Recibiendo con muchísimo gusto en esta mañana soleada, pero fría, muy fría. Estamos conversando con Joan Manuel Fernández Mendoza. Él es investigador del Grupo de Economía Circular y Sustentabilidad Industrial. Bienvenido, Joan Manuel. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Vos sos argentino, pero viviendo en el País Vasco. Eso es, sí. ¿Verdad? ¿Qué es la economía circular? ¿Qué es la economía circular? Esto que hemos escuchado muchas veces, pero que de repente lo asociamos a emprendimientos relativamente chicos, pero que vemos que nuestra universidad le está prestando atención. Sí. La economía circular es un modelo que lo que busca es maximizar el uso de los materiales por el mayor tiempo posible, para minimizar el desperdicio, pero que eso se sustente con energía renovable, ¿no? Para facilitar o evitar que la materia prima se extraiga, se produzca un producto, se use y luego acabe en la basura. Entonces, buscar revertir esa situación. Vamos a suponer, tenemos una copa de agua ahí, esta copa de agua le quiero dar una segunda vida. Ya no me sirve más como copa de agua, pero la utilizo como maceta. Por ejemplo. Vamos a suponer. Por ejemplo. Ahí estaría generando lo que se llama economía circular. Sí, ahí lo que estás haciendo es ralentizar o prolongar la vida útil del vaso, y luego, por supuesto, cuando todo va a acabar convirtiéndose en residuo, porque tiene una vida útil limitada, por mucho que la prolongues, luego cuando se convierte en residuo, que lo intentes reciclar, pero con un sistema de reciclaje eficiente, ¿no? Para que no consuma exceso de energía y genere impacto. Ahí es donde me interesaría centrarnos, ¿no? ¿Qué estamos hablando con esa producción o eliminación o vuelta al circuito, ¿verdad? En forma eficiente. Sí. Son tres estrategias fundamentales las que hay que aplicar antes de llegar al reciclaje. La primera es minimizar el consumo de materia prima, optimizar los sistemas el máximo posible. Agua, materiales, energía. Luego, prolongar la vida útil al máximo. Y cuando inevitablemente llega el residuo, reciclar. Pero hay dos tipos de reciclaje. Uno que se llama upcycling, que es cuando el material que recuperas es de alta calidad y lo usas para fabricar algo de mayor valor que el anterior. Y downcycling es lo que suele pasar hoy en día, que es cuando coges un material, generas algún producto de menor calidad y, por tanto, de menor valor en el mercado que acaba inevitablemente en el vertedero. Entonces hay que intentar con reciclaje ir a por el upcycling. ¿Es posible hacer el upcycling de esta copa que después utilicé como maceta pueda generar un producto de mayor calidad? Sí, eso se puede si se planifica desde el diseño del producto. Es decir, todo empieza con el diseño. El 80% del impacto ambiental de cualquier producto se determina en la fase de diseño. Entonces, si cuando un diseñador piensa en el producto y lo desarrolla de una manera que sea modular, que sea fácilmente separable en materiales, eso sería posible. Si eso no se pensó en el diseño, se limitan mucho las opciones que hay porque al final el diseño, digamos, te restringe las opciones. Es decir, que en la formación de diseñadores industriales o artesanales o lo que sea, hoy por hoy ya podrían empezar a pensar los diseños como una... ¿Qué hago después con ello? Efectivamente. O ¿de qué manera puedo recuperar este material? Efectivamente. Eso serían los diseñadores y luego los gestores de negocios también. Es decir, bueno, vamos a diseñar un producto, pero que sea ambientalmente óptimo, económicamente viable y socialmente responsable. Eso sería realmente un diseño sostenible. Aquella persona que piensa en las tres patas de la sostenibilidad y por tanto intenta desarrollar un producto que tenga equilibrado esas dimensiones. ¿Y en los modelos de negocios esto funciona? Porque todos sabemos que esto es un negocio, ¿verdad? ¿Funciona? Esto funciona si se planifica bien, como siempre. Si se planifica bien. De un modelo de negocio depende de las relaciones de la cadena de valor. Por ejemplo, si quieres hacer un producto ecodiseñado, depende de que desde arriba tus suministradores te den los materiales que tú necesitas para hacer ese producto ecodiseñado. Y lo mismo aguas abajo. Si tú diseñas un producto, por ejemplo, fácilmente desensamblado y reciclable, pero no hay en un país concreto un sistema de reciclaje optimizado, no vas a conseguir que se recicle porque no está alineado lo que es el sistema de reciclaje con el producto. Entonces necesitas pensar en la cadena de valor y alinear suministradores, productor, y aguas abajo recicladores, por ejemplo. ¿Qué es lo que está sucediendo con la universidad en nuestro país? Bueno, ahora la UDELAR y la UTEX están trabajando conjuntamente y de forma bastante activa para fomentar el desarrollo de planes y de proyectos de economía circular en el país para mitigar las emisiones de CO2, mejorar las eficiencias. Y bueno, tuve la suerte que fui contactado por mis compañeras, de Inés Vázquez y Silvia Belvici de las universidades, y estamos intentando, haciendo un recorrido por Uruguay, por diferentes municipios. Hoy nos vamos a Durazno y mañana, o pasado mañana, estaremos en Canerones, además de Montevideo, viendo un poquito la realidad de cada territorio y cómo podemos desarrollar ecosistemas de economía circular. Cuáles son las barreras que tenemos que superar y qué oportunidades hay de hacer cosas. ¿Y qué es lo que, por ejemplo, van a Durazno, qué es lo que recorren, qué es lo que ven? Bueno, en Durazno vamos a tener unas charlas con diferentes empresas, porque se quiere montar un laboratorio de co-innovación para la economía circular en el territorio. Y en Canerones también vamos a estar muy cercanos de asociaciones empresariales para explicarles qué tipo de herramientas pueden utilizar para innovar en economía circular y qué tipo de proyectos pueden desarrollar y cómo alinear las diferentes empresas entre sí para que la rueda empiece a girar y se empiece a hacer cosas importantes en el país. ¿Es lo de la economía circular un terreno de gente joven únicamente? Bueno, hay una parte, la parte más creativa a veces la trae la gente joven, que es la que más tiene esas aspiraciones, que es la que puede hacer más cosas. Pero diría que al final es una corriente que realmente empieza de forma potente en el año 2010 con la Ellen MacArthur Foundation, que es una fundación que está emplazada en Londres, bueno, en Londres, en Inglaterra. Y han empezado a decir, bueno, necesitamos reducir las emisiones de CO2, reducir los residuos y han empezado a montar un grupo de trabajo de gente joven efectivamente que está intentando fomentar todo esto. Pero realmente hay diferentes personas con diferentes edades trabajando. Es casi la motivación personal que uno tenga que la edad misma. ¿Ya se pueden ver los impactos de la economía subcircular o de la aplicación de la economía circular en algunos mercados? Sí, en Europa, por ejemplo, está habiendo un desacoplamiento, gracias al Pacto Verde Europeo y el Plan de Acción de Economía Circular, desacoplamiento del crecimiento económico del consumo de recursos. Entonces empieza a haber ya un ahorro de energía neta y una reducida de las emisiones de forma significativa. Porque, de hecho, la Unión Europea se ha puesto el objetivo de llegar a neutralidad climática en el 2050 e inevitablemente tiene que desplegar estas soluciones. Perfecto. Lomónuel, ¿hasta cuándo te quedas entonces? Me quedo hasta el viernes. Perfecto. Y recorriendo parte de nuestro país. Luego que te vas, ¿se genera un diagnóstico, una devolución? ¿Cómo se trabaja? Sí, sí. La idea, este viernes estaremos de 4 a 6 de la tarde con una jornada de puertas abiertas que puede asistir gente de Uruguay, fuera de Uruguay, donde voy a dar mi perspectiva de lo que he aprendido recorriendo los diferentes municipios, las charlas y demás. Y luego la idea es que a partir de aquí surge una colaboración internacional con la Universidad de Mondragón, donde podamos ejecutar algunos proyectos aquí en el país y contribuir con nuestro granito de arena a mejorar la situación. Perfecto. Lomónuel, muchísimas gracias por tu presencia acá y un placer. Y un gusto por lo que puedan llegar a ser entonces. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Por favor, un gustazo.